Manizales como vamos premiará la innovación social en la capital caldense con el premio cívico por una ciudad mejor. Por eso el pasado 9 de marzo del 2015 se reunieron los cinco jurados del premio quienes conocieron todos los detalles de este reconocimiento que exaltará y fortalecerá las iniciativas de la ciudad. Para nosotros es muy positivo finalmente reunir al grupo de cinco jurados que van a estar escogiendo quiénes son los ganadores del premio cívico. El balance hoy es positivo de poder reunirnos, de poderles contar y de tener todo el compromiso de ellos para el proceso que se nos viene de aquí en adelante. Los jurados del premio cívico por una ciudad mejor son el ex rector de la Universidad de Caldas, Carlos Enrique Ruiz Restrepo, Stephanie Fischer, docente y consultor empresarial en emprendimiento social, Ricardo Gómez de la Roche, gerente de Telecafé, Germán Maldonado González, gerente de Hoteles Estelar Manizales y Alejandro Vallejo Arias, emprendedor social y promotor de organizaciones ciudadanas. Un agradecimiento muy grande a los organizadores de este premio, para nosotros pues es un orgullo que nos hayan seleccionado en un grupo, digamos, de expertos con esta responsabilidad tan grande de poder visibilizar estas experiencias de ciudad. Yo creo que para nosotros es muy importante darle a conocer a la opinión pública, todo lo que se está haciendo en la ciudad, que muchas veces no se conoce, que obviamente hay gente que está trabajando, digamos, silenciosamente y no tiene la oportunidad de pronto alguna entidad o alguna organización visibilice estos premios. El próximo 11 de abril se realizará el primer encuentro con todos los postulados del premio que se ha denominado Taller de Conexiones para que ellos se conozcan y sepan que pueden complementarse. El premio cívico tiene bastante importancia porque yo creo que va a rescatar algunas iniciativas comunitarias que están en el anonimato, que la gente no conoce o que no conocemos y yo creo que a través de esta iniciativa, digo la iniciativa del premio, indudablemente se destacarán algunas actividades comunitarias que merecen desarrollarse y crecer. El jurado calificador seleccionará 10 iniciativas finalistas y 3 ganadoras. El premio es impulsado por Marizales Como Vamos y sus socios, así como la CHEC, las fundaciones Corona, Plan y Bolívar la Vivienda, la Casa Editorial El Tiempo y la Corporación Universitaria Minuto de Dios.